Muchísimas gracias por llamar. Y gracias a ti por estar ahí en la tele. Y llevo ya sin ver Benidorm desde el año 60. Pues yo estuve el año pasado una semana allí que me lo pasé muy bien. Ah, pues nada, si no entendemos, más de una vez iremos a Benidorm. Si Dios quiere. Nos gastamos las perras en nosotros. De acuerdo. Y los hijos que le den por saco. De acuerdo, de acuerdo. Y se acaba a bailar, a cenar, a viajes y ya está. Es verdad, sí. Y los hijos bastante les hemos dado. Me gusta, me gusta esta señora porque ella dice, nos lo gastamos nosotros para cenar y por ahí. Pues hombre. De los hijos que se busquen la vida, ¿no? Claro, claro, es normal.